Porque él sabe de medios, es momento del comentario de Gabriel Sosa Plata, la televisión digital, buenas noches, acláranos por favor, hay muchísimas dudas, Gabo, buenas noches. ¿Qué tal Jania? Muy buenas noches y muy buenas noches también para usted. Pues la televisión digital no nació con el decreto publicado por el presidente Calderón la semana pasada, sino desde julio de 2004, durante la administración de Vicente Fox. Desde entonces se han lanzado alrededor de 70 canales digitales abiertos en el país. Aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, todos los canales analógicos, entre ellos el 7, el 13 y por supuesto este que usted está viendo, el 40, transmiten también en digital. Esta transmisión la ve usted en el canal analógico 40 y en el canal digital 26, si usted sigue la señal en abierto. Es decir, si no está suscrito a algún sistema de paga. El canal 7 tiene su canal espejo digital en el canal 24 y el canal 13 lo tiene en el 25. Además del Distrito Federal, ya cuentan con canales digitales ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Macamoros, Nuevo Laredo, León y Guanajuato, entre otras. Lo que hizo el presidente Calderón fue adelantar el apagón analógico seis años, del 2021, como originalmente estaba previsto, al 2015, para estar con armonía con lo que sucede en los avances tecnológicos en otros países como Estados Unidos, donde ya solo hay televisión digital. Para el nuevo servicio, usted requiere de un televisor digital o bien de un codificador conectado a su televisor convencional, es decir, analógico, para continuar recibiendo las señales digitales. Así que no vaya a tirar la basura a su receptor de televisión. El presidente Calderón anunció que habrá subsidios para adquirir los codificadores y muy probablemente también televisores digitales. En Estados Unidos, el subsidio fue de 40 dólares por hogar. En México, se dice que será de 60 dólares. Pero ya el gobierno nos informará los detalles de estos apoyos en los próximos meses. Jania, en efecto, hay aún muchas dudas sobre lo que es y la manera en cómo funciona la televisión digital. También debemos reconocerlo. Ha habido cuestionamientos en especial por el tema de los subsidios, sobre todo por este año preelectoral, el año entrante. Por supuesto que el tema es apasionante y lo continuaremos abordando en este canal y en Informativo 40 para aclarar estas dudas. Lo importante es que con el reimpulso de esta tecnología se abre la posibilidad para aumentar los servicios, la oferta y la competencia. Ojalá se aproveche de la mejor manera esta oportunidad, Jania. Ojalá, bienes, es que para estar en armonía con otros países, bueno, unos añitos después, ¿no? Ojalá que esa armonía ya sea pronta y beneficio para todos. Las dudas te las hago llegar a través del Twitter. Gracias, Gabriel. Allá las estaremos recibiendo y contestando también esas preguntas. Buenas noches, Jani. Buenas noches. Te leemos también en tu portal. Muchísimas gracias. Es el análisis de Gabriel. No se trata a nadie más que él sabe de medios de comunicación. Seguimos con las noticias en Portugal.